Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y hoy ya tenemos disponible la temporada del avioncito en Asphalt 9 Ya tenemos pase de leyenda, ya tenemos eventos nuevos, así que bueno chicos vamos a hablar sobre esto rápidamente Para ver si vale la pena o no gastar fichas, si vale la pena o no gastar en el pase de leyenda Así que sin más preámbulo, comencemos Y aquí tenemos el automóvil del pase, en este caso un automóvil que destaca en ser bonito De ahí en adelante, nada más, si, el auto no vale la pena hermano O sea, técnicamente si quieres un auto parecido, ahí está el Lamborghini Estéreo, es gratis, este no A este lo tienes que comprar y todavía peor, no te lo dan al máximo, sino que te lo dan solamente a dos estrellas Si, así está la cosa, así que ya vas a poder ver por qué te digo que como tal el auto no vale la pena Por sí solo, no, así que si quieres el pase de leyenda solo por el BME Pues te recomendaría mejor esperarte a que venga en casa algún día O de plano esperarte a conseguir otros automóviles Ya si de plano lo quieres solamente para colección, pues bueno, ahí está, lo puedes hacer Pero si es que lo quieres para competir en multijugador o que sea tu auto inicial de clase B Mejor espérate a conseguir el Lamborghini Asterion y llevarlo al máximo Si, la diferencia es que aquí pagas dinero y en el caso del Asterion es la paciencia Y aquí tenemos lo que es el pase de leyenda, pase que tampoco vale tanto la pena por los planos O sea, el Miura realmente está en casa de llave Si es que tú quieres al 100% el Miura y vas a comprar el pase por estos 6 planos Mejor cómprate el pase de eventos diarios El cual está más barato Y también puedes conseguir más planos en su respectiva casa Donde allí sí lo vas a poder conseguir Acá no, acá solamente son planos y... De nada, ahí está, ahí están tus planos hermano También tenemos planos del Acura NSX GT3 Evo Un automóvil que sinceramente me gusta mucho Pero que tampoco recomiendo pues comprar el pase solamente por estos planos Ya que este auto suele venir en casa de llaves Y es que si quieres la llave de este automóvil Pues tendrás que llevarlo al máximo con tus fichas Para poder llevarte la llave en el evento del Apolo Evo Cosa que no recomiendo porque como he dicho Este auto suele aparecer en casa de llaves Casa donde lo puedes conseguir con tu de llave Y ya, solamente sería pues obviamente Sufrir un poco con el drop Pero al menos tienes la posibilidad de obtener el auto Acá no, acá de plano tienes que gastar tus fichas para conseguirlo Cosa que pues obviamente no merece tu inversión Otro automóvil que también está acá es el Panamera El cual al igual que los dos anteriores tiene su casa de llaves En este caso el Panamera va a ser No sé si el siguiente o el que todavía sigue O el que todavía sigue, el sigue, el sigue, el sigue El punto es que este auto igualmente está confirmado como casa de llaves Así que viene siendo lo mismo el Miura Si es que vas a comprar este pase solamente por estos seis planos Mejor te recomiendo esperar Y cuando llegue compres el mejor el pase de eventos diarios Que como he dicho está más barato Y las posibilidades de que te salgan más planos de este auto Pues son mayores, claro está Y los dos automóviles pues del final como tal Tampoco es que salven este pase de leyenda Ya que el Race Taken Speed es un auto muy malo Un auto que no vale la pena ni la inversión de fichas Ni mucho menos la inversión de tu dinero Es mejor dejarlo pasar Claro está de que si lo piden en el evento del Apolo Pero realmente te seré honesto Este auto no vale ni una sola ficha de tu cuenta Porque te vas a arrepentir hermano Este automóvil sin duda alguna va a quedar arrombado Aparte es de llave clase S Lo que significa más planos Y obviamente más fichas invertidas También tenemos al SVJ El cual sería pues técnicamente el único automóvil que vale la pena Pero debido a los automóviles antes mencionados Realmente se opaca La verdad se opaca Así que tampoco te recomiendo comprar el pase solamente por estos planos Y es que al final pues ya saben Tenemos los planos del Apolo Evo Y ya Ahí Eso es todo hermano Así que en conclusión Este pase no vale la pena Ni por el auto Ni por los planos Sin duda alguna Este es más que nada relleno Así que yo mejor te diría Que te esperaras A conseguir el siguiente pase de leyenda El cual se ve más prometedor Debido a la temporada que pues representa Así que bueno chicos En este caso ya depende de ustedes Claro está Si lo quieren comprar pues cómprenlo Pero si ustedes de plano están buscando una opinión Pues yo realmente te recomiendo que te esperes Y que mejor pues guardes ese dinero para el siguiente pase Que como he dicho se ve más prometedor Gracias a la temporada del aniversario Que viene después de esta Y aquí tenemos lo que es el evento del Apolo Evo Aunque no el único Ojo a eso Y en este caso estamos viendo los autorequisitos ¿El evento es tan malo como el del Koinisek? Pues no Porque realmente el del Koinisek sí se superó Pero ¿Eso significa que es bueno? Tampoco Solamente es un evento más Y ya Y es que los autos que piden son El Miura En este caso te lo prestan por ser de llave Pero Este automóvil actualmente está en casa Así que bueno Técnicamente si es que lo consigues al máximo Esta etapa ya quedó completamente pues Cubierta Claro está También tenemos lo que es el BMW M4 GT3 Y ahí es donde todo se derrumba hermano Pero Si es que llegaste a conseguir el Miura Al máximo O al menos a las estrellas que pide aquí Al principio Claro está Porque tarde o temprano Te lo van a pedir al máximo Pues Te puede saltar Esta parte Te puede saltar Este auto del pase Pero Si es que quieres tener más objetivos Pues tendrás que comprar el pase de leyenda Cosa que como he dicho No recomiendo También otro automóvil que piden es el Enzo Ferrari Lo cual no estaría mal Teniendo en cuenta de que van a estarlo dando En los fines de semana Pero La parte mala Es que según tengo entendido Solamente van a dar 25 planos No van a dar los planos suficientes Para poder desbloquearlo Solamente serán Uno que otro planos Para más o menos Ayudarte A conseguir este auto Más no Conseguirlo como tal Así que ojo a eso Otra auto que pide Es el Race Tachyon Speed Un auto que como he dicho No vale la pena Es muy decepcionante Y aparte salió en un top De autos malos Así que Con eso Ya lo digo todo hermanos Y aquí también tenemos Lo que es el Acura NSX GT3 Evo Un automóvil que se consiguió Gracias a casa de llaves Varias veces La primera vez que apareció Fue en Grand Prix Claro está Lo que es el Panamera Pues Que será Un automóvil de llave El cual se va a conseguir En su respectiva casa En esta temporada Y finalmente El SVJ El cual se consiguió En desatado Y también En lo que es Un sindicato ¿Recomiendo gastar fichas En este evento? No No te lo recomiendo Porque Tres automóviles Son de casa de llaves Uno de ellos Pues no va a tener Su casa de llaves Esta temporada Pero ya la ha tenido Varias veces atrás Dos de ellos Van a tener Su casa de llaves Con uno ya disponible Lo que es Un automóvil De clase S Mediocre El cual no vale la pena Porque es de seis estrellas Vamos hombre Seis estrellas Por un auto mediocre De clase S ¿Por qué? No sé Otro de ellos Solamente se va a conseguir Los fines de semana Y eso solamente Veinticinco planos Y en adelante Tendrás que comprar Su sobre Supongo yo Otro de ellos Es de pase de leyenda Un auto mediocre De clase B El cual no vale la pena Y que te lo dan Solamente a dos estrellas Por lo cual Tendrás que invertir Fichas para llevarlo Al máximo Finalmente Solamente queda uno El cual es El SVJ Un auto que Sería el único Que valiese La pena Pero debido A todos los requisitos Anteriormente mencionados Este auto Queda sofocado Ante tanto Ante tanta basura Así que como tal No te recomiendo Que compres Nada de aquí No te recomiendo Que compres el pase Realmente te recomiendo Que te esperes Solamente aprovecha Las recompensas Que puedas recoger De este evento Aprovecha las casas Que vayan viniendo Pero no gastes Ni una sola ficha En este evento Pero no todo es malo Ya que como tal Tenemos el Rimac Nevera Disponible No No es cierto Pero tenemos el evento Del Rimac Nevera Disponible Sin el Rimac Nevera Pero con Un montón De recompensas Los cuales Obviamente Nos van a servir Para poder seguir Ahorrando fichas Para el Boss Ya sea este O ya sea Para el del fin de año Así que bueno chicos Si están viendo Estos automóviles Y se les hace Un tanto conocidos Es que si hermanos Son los mismos autos Que pidieron En el evento Jugando por el planeta Del Lotus Evilla Si hermanos Son los mismos Ninguno ha cambiado Así que bueno chicos Que no tienes un auto No te preocupes Te lo prestan hermano Te lo prestan A una sola estrella Oh Como que a una sola estrella Tendré que meterle fichas No hermano Tampoco Porque los Bueno los objetivos Solamente te lo dan A una estrella Así que No hace Ni No hace falta Ni invertir fichas Ni conseguir Ni un solo automóvil De este evento Solo Disfruta hermano Solo disfruta De este evento Disfruta De las recompensas Disfruta De algunos planos Del Rimac Nevera Y disfruta De las carreras Así que bueno chicos Sin duda alguna Esta es la parte Muy muy buena De esta temporada Bueno de este inicio De temporada Y bueno chicos Antes de irme Ja 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 Pensaban que esta ya era La otra Pues no En este caso Vámonos a la tienda Vean 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 Esto nada más Vean 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 esto Vean esto Vean esto Este no No estaba Aquí está Vean nomás esto Obtenemos Al Conisec Ayer a RS Al fin Está en nuestro garaje Estoy muy feliz Estoy muy feliz Porque desde cuando Quería este automóvil Porque me encanta Conisec Conisec What Ja 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 Yo dije Cuando se bugue Ah ok Ahí está El Conisec Ayer a RS Es uno de mis autos Favoritos Aparte Conisec Es mi marca favorita De automóviles Así que al fin Ya lo tengo En mi garaje Ahora si Vámonos con el comentario Del día hermanos El comentario del día Tenemos a Ángel y Demonio Quien nos dice Lo siguiente El evento del CCR Fue totalmente malo Para comenzar El evento del Trión Nemesis Fue un gran desastre A mi no me gustó Para nada Ni siquiera se pudo disfrutar Por los bots Estaban demasiado salvajes Así era imposible Hacer un buen tiempo F por los bots Ya los Grand Prix Los pusieron como eventos De relleno Ningún auto Que dan sirven para nada Son basura Y no ya no vale la pena El esfuerzo que uno le pone Para ganárselos F también Solo el evento de los Wolf Dio un aire fresco A la temporada 10 de 10 Sin duda alguna hermano Sin duda alguna Y quiero darle Un gran agradecimiento A Marlon Freddy Simanca Reyes Quien es miembro Del canal Si hermanos Se acaba de unir A esta membresía Así que Muchas gracias hermano Te quiero Y si tú también quieres ser miembro Del canal Acá abajo está el botón De unirse Al lado del botón De suscripción Si no te lo dejo Pues en la descripción Realmente muchas gracias A todos Por su apoyo Se les quiere Demasiado chicos Muchas gracias Pues bueno Yo ya me paso a retirar Ya saben Suscríbanse Si les gusta Este tipo de contenido Únete al Discord Porque ya sabes Que eres bienvenido Hermano Ahí tenemos galletitas Tenemos agua Más agua Más galletitas Y dinámicas Muy bonitas Las cuales posiblemente Te gusten Y posiblemente Participes Para que aparezcas En los próximos videos De las recopilaciones Ya sabes Desbloqueos O momentos rancios Diagonal Pro Así que bueno chicos Los quiero mucho Cuídense mucho Y Tomen agua De las recopilaciones